su servidor quien le habla el doctor Javier Palacio Celorio Roe, pastor de la Akejila, congregación Janabe Shalom Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México le invitamos de parte de todos aquí a visitar la página de internet www.gozoypaz.org usted podrá encontrar videos, audios y apuntes en varios idiomas que puede usted bajar copiar y regalar nosotros no hacemos negocio con la palabra de Elohim hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando el tema del día de hoy es alma y cuerpo alma y cuerpo nefesh verba este es el número uno, el tema número uno nefesh verba alma y cuerpo pongan mucha atención a este tema y al tema del día de mañana son temas un poquito ya más profundos necesitamos ir tomando más alimento sólido ¿men? ahora el alma está íntimamente relacionada con el cuerpo está íntimamente relacionada con el cuerpo relacionado con el alma ahora dicen unos de los Tejilín todo lo que respire exalte a Yahweh ¿es así? todo lo que respire exalte a Yahweh repite conmigo todo lo que respira exalte a Yahweh ahora si todo lo que respira exalta a Yahweh entonces uno de tus huesos le puede exaltar a Yahweh y tú dirás pero si es inerte no tiene vida si si tiene vida y respira vamos a entrar a cosas más profundas porque ahora vas a entender por qué los hermanos van a entender por qué o los hermanos los ajín van a entender por qué al orar en el nombre grande se le ordena al cuerpo que funcione bien si toda la naturaleza se somete a Yahweh a su nombre entonces un hueso se tiene que someter a él ¿omén? ahora la pregunta entonces ¿cómo un hueso puede exaltar a Yahweh? te voy a hacer una pregunta es una pregunta como médico ¿sabías que un hueso necesita oxígeno para vivir? ¿sabías que un hueso necesita oxígeno para vivir? entonces está respirando esto parece locura pero no lo es vamos a entrar a cosas más profundas toda la naturaleza entonces se somete a Yahweh vamos vamos al Tehillim y me voy a ir muy despacio vamos al Tehillim 35 vamos para allá Salmo 35 verso 10 Salmo 35 verso 10 toda la escritura fue inspirada por el Ruajacodes entonces entonces no hay cosas vanas aquí en la Torah en la Tanag en el Brijadashah no hay cosas vanas en los Naví en los profetas no hay cosas vanas todo tiene una razón de ser Salmo 35 verso 10 yo lo voy a leer todos mis huesos dirán Yahweh quien como tú que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja a ver todos el 10 y fuerte Amén ciertamente los huesos amados no tienen boca pero alaban exaltan al Eterno y cuando alguien está enfermo de un problema de huesos independientemente que haga liberación y rompimiento de maldiciones hasta la cuarta generación entonces si una persona está mal de los huesos entonces se le puede ordenar a los huesos que funcionen bien a los tendones a los ligamentos a todo lo que son las articulaciones se le puede ordenar que funcionen bien en el nombre grande de Yahshua Hamashiach echando fuera los sheidim en el nombre grande de Yahshua Hamashiach Amén ahora tú hazlo viviendo en Kedushai sobre eso vamos a hablar más adelante y entonces verás que el Eterno te va a respaldar tu tefilá porque tú no aborreces la Torah tú amas la Torah Amén ahora de tal manera que si los huesos exaltan al Eterno no hay no hay ninguna razón para incinerar los cuerpos al morir no hay una sola razón es pecado es abominación al Rey de la Gloria incinerar un cadáver ciertamente ya hemos ministrado en las Parashot sobre la muerte como actuó Abraham Abino cuando murió Sara etcétera ya hemos ministrado todo eso pero no hay ninguna razón entonces para que se incineren los huesos y menos el de un Tzadik menos los huesos de los Tzadikim de los justos no hay ninguna razón tú ves aquí en el estudio de los cinco libros de Moshe como entonces decían y entonces fue sepultado con sus padres durmió con sus padres fue sepultado junto a sus padres siempre es esto así no incineración ahora el hombre espiritual el que le gusta leer la Torah pero no nada más le gusta leerla sino que la practica tiene cabeza manos y pies entonces a ti que te gusta estudiar Torah y que practicas la Torah tú tienes cabeza tú tienes manos y tienes pies como cualquier otra persona que no guarde Torah pero como esta persona está en Kedushah está en santidad es mucho más que eso es decir es mucho más que tener un cuerpo como los demás porque los miembros la cabeza las manos los pies en este caso del ejemplo que estoy poniendo de los goyim de los gentiles que están adorando al mismo Hazatán el Señor le reprende el nombre de Yahshua Mashiach esos con sus miembros sirven al diablo y tú con tu cabeza y tus pies y tus manos sirves al Elohim de Israel al Elohim viviente al eterno Yahweh Sebaot Amén ahora el hombre en Kedushah es decir en santidad es precioso y preciado ante los ojos del eterno vuelvo a repetir el hombre en Kedushah en santidad es precioso igual a mujer es precioso preciosa ante los ojos del eterno pero vamos entonces a explicar ya lo hemos hecho en otros temas que es Kedushah Kedushah la santidad es para los que les guste anotar superar las circunstancias materiales y llegar a dominar su cuerpo es decir su propio cuerpo físico entonces que es Kedushah que es santidad es superar las circunstancias materiales y llegar a dominar su cuerpo físico es decir su propio cuerpo si no domina su propio cuerpo entonces quiere decir que su alma está en desorden su alma no está ordenada no la ministra Hashem Yahweh la ministra el mismo diablo es una persona que es capaz de superar todas las circunstancias materiales todos los miedos se escuchó todos los problemas que pueda tener en un momento dado de salud o inclusive en un momento dado un problema económico supera todo eso pero porque está dominando su cuerpo físico ahora así entonces un un tzadik un justo que guarda Torah llega anótalo por favor a santificarlo vamos a poner tal cual para que se entienda bien su material su materialidad es decir él llega a santificar su cabeza llega a santificar sus manos y llega a santificar sus pies no estoy explicando ahorita de otros de otros miembros del cuerpo porque aunque vamos a hablar después del estómago y de los pulmones y de muchas cosas con la cabeza se debe de pensar se debe de razonar se toman decisiones con las manos se lleva a cabo la ejecución de esas decisiones que se hicieron con la cabeza se hacen con el alma pero es un decir y con los pies va a ir al lugar donde va a realizar los mitvos de Hashem Yahweh tú utilizaste ahora el eterno permitió que utilizaras tus pies para venir a la Keila y adorar al eterno acá pero habrá otras personas que no llegan a santificar sus miembros y entonces esos mismos pies esos pies de ellos los llevan a antros de Satanás ¿se entiende? ahora entonces ¿qué es una persona Kadosh? ¿qué es una persona que esté viviendo en Kedusha? santifica su cuerpo para Hashem Yahweh y como está santificada su materialidad entonces son templos de la presencia de Elohim en el mundo y yo no lo digo lo dice el Atanak el Brihadashah templos de la presencia de Elohim en el mundo entonces cuando nosotros vemos que una persona no quiere guardar bien la Torah está en rebeldía no se somete a la autoridad de Yahweh y a la autoridad que el eterno ha puesto no está santificado ni en su cabeza ni en sus manos ni en sus pies piensa en lo material en el dinero en el tener sexo irresponsable lógico en hablar mal de los demás en la Shonjarab va a utilizar su lengua para maldecir nunca para bendecir las manos hace ratito lo mencionábamos hace un momento lo mencionábamos en el Nethiladiyadim nuestras manos solamente sirven para bendecir jamás para maldecir y nuestras manos no toman dinero ajeno y no carician mujer ajena para los casados entonces una persona así quiere decir que ya santificó su cuerpo su materialidad y entonces se convierte en un templo de la presencia de Elohim en el mundo ahora hagamos un paréntesis y una pregunta ¿estamos siendo templos de Ruach HaKodes? no respondamos ¿estamos haciendo la Shonjarab hablando mal de los demás? ¿estamos tratando de abusar de un hermano en cuanto sus sentimientos? ¿estamos tratando de abusar de un hermano en cuanto a lo económico? estamos entonces esa persona no es templo del Ruach HaKodes esa persona tiene Sheidim tiene demonios y está muy lejos de comprender todo esto que yo les voy a explicar basado a la Tanakh ahora si dice la Tanakh que somos templos de Ruach HaKodes tenemos que demostrarlo y entonces el que se decide santificar se decide guardar el Shabbat guardar las fiestas entrar a todos los pactos y decide apartarse totalmente totalmente del mundo entonces anota esto se domina lo físico lo material estamos hablando de la materia como tal y es entonces cuando ocurren los milagros es entonces cuando ocurren las sanidades se trasciende lo físico anótalo se trasciende lo físico ahora que es eso de trascender lo físico si hemos dicho que hay tercera dimensión y hay cuarta dimensión y ciertamente no no es que nosotros entremos a la cuarta dimensión sino con el nombre bendito de Yahshua HaMashiach echamos fuera los demonios y entonces estamos por así decirlo invadiendo por así decirlo invadiendo la cuarta dimensión pero con el nombre bendito de Yahshua HaMashiach estamos sacando los demonios para que la persona sea libre y sea sanada si es que tiene alguna enfermedad pero no nada más es eso sacar demonios todo el tiempo se trata por ejemplo de que si hay necesidad de algo se pida al eterno y el eterno por su gran ragamín sus múltiples misericordias sus compasiones nos va a responder tal vez y muchas veces no lo merecemos pero el responde porque el es bueno ¿me? entonces para que tu logres todo eso de dominar lo físico en cuanto tu cuerpo santificar tu cuerpo es el templo del Oaxacodes trascender lo físico trascender la tercera hacia la cuarta dimensión decirle a los órganos estómago te ordeno que funciones bien en el hombre grande yashua hamashiach estómago te ordeno que que produzcas la cantidad normal de ácido clorhídrico y de pepsina y que no tú no eres médico no conoces esto pero solo que le digas al estómago que funcione bien y que se someta a la autoridad del eterno lo va a hacer porque si toda todo lo que respira alaba Yahweh ya vimos aquí en el Tehilim 3510 que los huesos se exaltan a Yahweh es que es una realidad ajín a ver pongan atención vamos a entrar a temas más profundas profundos no se trata de que sigamos y si claro vamos a seguir administrando temas y entonces esto pasó y el profeta dijo esto y dice si claro que si eso es mucho mucho muy importante pero tenemos que como dice Shaul dejar de tomar lechita y ya comer alimento sólido pero tú te tienes que atrever a hacer un kadosh te tienes que atrever a dejar todo lo mundano todo lo pagano nada de la shonjarah nada de chismes nada de nada totalmente vivir para el eterno ¿men? ahora ¿cómo se trasciende lo físico? de acuerdo y anótalo al esfuerzo que se dedique que se dedique a qué lógico a estudiar Torah pero a practicarla a hacerla si no practica Torah no aunque sepa mucho no va a alcanzar dominar lo físico estamos prácticamente ya viviendo los inicios de la tribulación y con todos estos huracanes y lo que se ve venir el petróleo que se está derramando ya se esparció y entonces van a venir calamidades y tú y yo como Benetra tenemos que estar preparados para muchas cosas y eso trascender lo físico y atamos todo poder de Hasatán y lo echamos para el nombre grande yashua amashiyah amén pero te tienes que atrever es un esfuerzo que tú te vas a dedicar mira ciertamente cuando está uno en comunión con el eterno que tiene uno yashat comunión con el eterno puedes estar orando dos horas y no te cansas y tienes hambre de seguir orando más necesidad de seguir orando más si yo te estoy diciendo esto aquí es porque lo he hecho no te voy a decir algo que no haya yo hecho entonces ¿qué autoridad tendría para hacer eso? tú vas a ver un cambio inmediato en tu vida para todos los que están aquí todos nuestros hermanos y nuestros amables visitantes que vienen del Estado de México hoy tienes que atreverte a esto vas a ver un cambio inmediato voy a ir un poquito hacia lo físico si alguien aquí se pone a hacer ejercicio con pesas durante siete días a ocho días de inmediato se nota un cambio de inmediato se nota un cambio en esos músculos que no será en lo espiritual si de inmediato tú decides hoy mi amado aj hermano aj hermana a decir se acabó el mundo y su concupiscencia yo me entrego a Yahweh pero para eso hay que pagar un precio por así decirlo pero los que estamos enamorados de Hashem Yahweh no es decir pagamos un precio es un deleite servirle al eterno ahora decidete entonces a estudiar Torah tener esfuerzo hacer Torah hacer la palabra llevarla por obra y tú vas a notar un cambio inmediato en tu vida inmediato en tu vida voy a hacer un paréntesis no faltes al tema del día de mañana a las cuatro de la tarde para entregar Shabbat porque es la complementación de este si no no le vas a entender de acuerdo ahora voy a pasar a un punto donde quiero tratar que se asciende se asciende si se sube en escala espiritual una vez que decide uno dejar todo lo mundano y entonces como sabemos que el alma está relacionada con el cuerpo como decía en un inicio del tema se va a ascender a una escala espiritual si se consagra la persona y se recibe una iluminación o si quieres llamarle revelación mayor del Ruajacodis se va a ascender en escala si tu dejas hoy lo pagano lo mundano el chisme la idolatría de cualquier tipo hoy tu vas a tener una vas a subir un escalón o muchos escalones hoy en la escala espiritual y entonces por lógica vas a recibir mayor iluminación del Ruajacodis vas a recibir mayor revelación del Ruajacodis ahora lo que hace mi cuerpo lo que hace tu cuerpo lo que hace mi cuerpo es resultado de lo que está en el alma vuelvo a repetir lo que hace mi cuerpo es resultado del estado de mi alma de como está mi alma de como está tu alma en los audios de vestimenta del alma dije que las hermanas que se dicen hermanas entre comillas que todavía utilizan escotes me refiero donde he ido y cosas faldas no correctas etcétera es está está dando a entender así como está su alma de desnuda igual que el exterior que no serán entonces las personas que no conocen nada absolutamente nada de Torah no conocen recato no 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 tienen principios morales para decirlo ni éticos no hablemos de la Torah porque es mucho para ellos pero de la moralidad y de la ética y de los principios pues de los padres porque los padres están más perdidos que Hasatán es un decir entonces así como está vestida una persona está así su alma decía yo en la vestimenta del alma usted mismo lo puede encontrar en esta misma página de internet ahora vuelvo a repetir por tercera vez lo que hace tu cuerpo lo que hace mi cuerpo es reflejo de cómo está mi alma cada palabra que pronunciamos aquí en la oficina pastoral en la calle en nuestro trabajo refleja cómo está nuestra alma si hay amargura si hay resentimiento etcétera 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 ahora lo que hace mi cuerpo o lo que hago con mi cuerpo lo que tú haces con tu cuerpo es un reflejo de cómo está la estatura de tu alma si yo hago cosas malas si yo hiciera cosas malas con mi cuerpo en primer lugar no tendría yo ninguna autoría para estar acá ministrándote la Torah entonces todo lo que hagamos con el cuerpo es el reflejo de cómo está nuestra alma siempre interesa que Yahweh haga descender su bondad sobre nosotros siempre va a interesar y vuelvo a repetir porque es muy importante esto siempre va a interesar que Yahweh haga descender su bondad sobre nosotros empezando por el papá por el padre de familia la cabeza que puso Yahshua en el hogar siempre interesa que Yahweh derrame su bondad sobre su familia siempre va a interesar eso siempre va a interesar que tengamos salud y prosperidad en todo entonces guardemos los bipod de la Torah ahora pero no solamente va a interesar que el papá y la familia reciban bondad sino que lo hemos ministrado en temas anteriores que muchas veces por la presencia de los adikim son bendecidos los injustos ¿se acuerdan? ahí tienes ya el tema entonces inclusive los injustos tienen bendiciones por la presencia de los adikim de los justos y no solamente me estoy dirriendo a los injustos de afuera sino a tus seres queridos tus seres queridos que tú los amas tus tíos tus primos tus sobrinos tus abuelos que no quieren nada con la Torah de Yahweh pero que son bendecidos de alguna forma porque tú y la gloria solamente es para el eterno estás orando y ayunando por ellos en Kedusha y guardas tu cuerpo quieres ver que tu familia no estoy hablando de los familiares ahorita quieres ver que tu familia sea salva guarda bien la Torah quítate todo hoy lo mundano lo pagano absolutamente todo podrás entonces trascender lo físico podrás entonces trascender con el nombre bendito de Yahshua la cuarta dimensión podrás entonces trascender la cuarta dimensión y algo tan tan pareciera locura les vuelvo a repetir amados Sahin hermanos decirle a un hueso que funcione bien decirle al aparato respiratorio que funcione bien hazlo hazlo y vas a ver la gloria hazlo ahora como podemos nosotros obtener todo esto obedeciendo en todo no en parte de la Torah en toda la Torah obedeciendo en todo a Yahweh ahora el hombre Tzadik se encuentra conectado por así decirlo para que se entienda amados conectado con Yahweh conectado con Yahweh no necesita decir bueno claro que hay que ayunar si hay que ayunar claro que hay que ayunar y hay que orar hacia los tevilotes las oraciones claro que si pero todo el tiempo entonces tiene una comunión con el eterno entonces cuando hay la necesidad de algo importante se hace ahora la tierra estoy hablando del globo terráqueo y sus moradores a pesar del pecado sigue conectada con Yahweh entonces dije el hombre Tzadik el hombre justo está conectado con Yahweh pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá ¿está escrito? entonces se cumple porque es en el nombre bendito Yahshua HaMashiach pero la tierra y todo el mundo de pecadores que hay por así decirlo también lógico a pesar del pecado vuelvo a repetir está conectado con Yahweh porque Yahweh sigue conectado con la tierra porque es su creación y la ira va a venir porque sigue conectado Yahweh con la tierra si no como iba a venir ira ahora esto quiero que lo vayan captando con mucha madurez así como la materia es decir nuestro cuerpo se encuentra conectado con lo no físico voy a decir algo más profundo así como la materia tu cuerpo a ver miren su cuerpo tu cuerpo está conectado con lo no físico con lo no visible con lo que no es palpable es decir está conectado con lo espiritual porque el rojaco dice su espíritu aleluya ahora está conectado con lo que no se ve en la terciera dimensión por supuesto porque en la cuarta dimensión si se ven aquí dice en Isgalud en Apocalipsis que las almas de los decapitados se ven porque están ya en la cuarta dimensión yohanam pudo entrar a esa cuarta dimensión le permitió el eterno entrar a la cuarta dimensión se le reveló la cuarta dimensión ahí no hay ancho largo y profundo no hay no hay eso no hay eso es la tercera dimensión esto tiene ancho largo y profundo eso es la tercera dimensión en la cuarta dimensión no hay nada de eso hemos explicado para que algunos recuerden que cuando Yahweh dio en el monte Sinaí los diez mitbots él no tuvo que respirar porque él es eterno él no tuvo que decir no adulterarás y jalar aire porque él es el eterno o sea que los diez mitbots les habíamos explicado los dio de una sola vez porque él es espíritu aleluya aleluya ahora ¿dónde está la interconexión? ¿dónde está la interconexión del cuerpo físico con lo no visible? ¿dónde está ese puente o escalera? porque tiene que haber algo tiene que haber un puente o una escalera para que te puedas conectar con lo no espiritual y no son clases de cábala quiero dar la aclaración eso estoy basando exclusivamente a la Tana a la Torah a la Biblia para que se entienda ¿dónde está esa interconexión? ¿cómo podemos tener esa interconexión? ¿cómo podemos tener ese puente o esa escalera? la respuesta la respuesta es la Torah la Torah y cumplirla cumplirla ahora pregúntate ¿estás cumpliendo la Torah? yo me pregunto ¿estoy cumpliendo bien la Torah? ¿me estoy esforzando? ya lo habíamos dicho es esforzarse cuando di el tema de Joshua o Joshua está está escrito esfuérzate y sé valiente y entonces nosotros tenemos que estar interconectados con Yahshua que es la Torah viviente la Torah viviente para que nosotros podamos entrar con el nombre pero no me refiero a que el cuerpo entre porque todo eso es demoniaco eso no tiene nada que ver pero me refiero para hacerte filot ¿cómo te puedes explicar que alguien llegue a la oficina pastoral? vamos a ir a ejemplos prácticos mis amados y te digan oiga Roy ¿puede usted orar por mi abuelita? porque en este momento está muriendo está agonizando y yo no quiero que muera sin salvación ¿puede usted hacer una oración? ¿se puede hacer? ¿se debe hacer? claro que sí se debe hacer entonces Yahshua Hamashia está por medio de su roja codice en todos lados en todas partes hasta lo más recóndito del infinito bendito es su nombre y entonces se atan diablos en el nombre grande Yahshua Hamashia ¿cómo se llama todo abuelita? Carmen Padre amado en el nombre bendito Yahshua Hamashia yo ato todos los demonios todos los hombres fuertes en el nombre bendito Yahshua Hamashia que estén atormentando a la abuela o a la abuelita del hermano fulano allá ella es Carmen tú conoces hasta cuántos cabellos tiene en su cabeza a todos los hombres fuertes en el nombre Yahshua Hamashia Padre por favor revelale que tú eres Yahshua pero ¿cómo vamos a hacer oración maldiciendo a medio mundo o hablando mal de los demás o levantando falso testimonio? ¿será acaso escuchada esa tevila? ¿será escuchada la tevila si nuestros cuerpos están obedeciendo al diablo y no a lo que dice Hashem Yahweh? ¿nuestra cabeza nuestras manos nuestros pies solamente sirven para adorar al rey? ¿lo hacen de todo corazón con todo el alma fuerza mente? ¿te das cuenta? eso es lo que vamos hay un puente y ese puente y esa escalera por así decirlo como la que vio Yaacov que subían y bajaban los malajim es Yahshua Hamashia no hay nadie más y entonces él es el rey de la gloria y nosotros podemos hacer eso y enviar y decirle Bebacashah envía ángeles ministradores porque fueron enviados a favor de los que serán herederos de la salvación Hebreos 1.14 anota esa cita y entonces se envían ángeles ministradores y después ves la gloria de Hashem Yahweh ahora a nosotros no nos toca a nosotros nos toca pedir raje, misericordia pero compasión pero no nos toca saber si esa persona puede el eterno dar una indicación si fue salva o no fue salva esa persona pero lo que si te puedo decir es que el eterno si escucha las oraciones de los justos y entonces tenemos que orar y hacerlo rápido y no perder tiempo hace tiempo valga la redundancia llegó un hermano acá y me dijo oiga puede orar por mi abuelita está en la sierra está muy lejos y me voy a tardar dos o tres días en llegar puede usted orar si oramos y cuando hay palabra de conocimiento por el Baja Codis entonces le dije ve la hora y después vienes y me cuentas es la gloria de Elohim la gloria de Elohim no del doctor Palacio la gloria de Elohim y entonces él me contó que se tardó dos o tres días en llegar y llegaron pastores pentecostales adventistas presbiterianos bautistas de todo tipo pero su abuela estaba como dormida creo que yo se los platiqué esto y cuando él llegó su abuela abrió los ojos y le dije y le dijo te estaba yo esperando pero no fue un demonio el que habló porque ya estaban atados se entiende y entonces este muchacho joven le empezó a ministrar de la Torah que tremendo y entonces vino corriendo pero emocionado y llorando y nervioso a esa hora que usted dice a esa hora pasó esto te tienes que atrever a eso no pienses que es locura por favor lo primero que lo primero que tienes que tener es a Yashua Hamashiach realmente tu corazón obedecerle pero no tener miedo a lo que aparentemente y voy a hablar claro a lo que aparentemente es oculto lo oculto solamente le pertenece a Elohim entonces dejemos lo oculto a Elohim y nosotros nada más hacemos oración y lo resuelve ¿se entendió? ¿se entendió? ¿se entendió? no es que tú te metas a estudiar cómo entrar en lo oculto lo oculto le pertenece a Yahweh a ti y a mí nos toca hacer oración y entonces dejemos que él haga la obra para su gloria ¿amen? ahora decía yo que entonces la tierra se encuentra conectada con Yahweh Yahweh con la tierra pero que solamente hay una escalera y eso es Yashua Hamashiach bendito es su nombre sabemos que la Torah tú y yo lo sabemos porque hemos estudiado y nos falta mucho aún fue dada hace más de tres mil trescientos años la Torah fue dada hace más de tres mil trescientos años a Moshe al pueblo a Moshe sin embargo la Torah precedió a la creación del universo precedió a la creación del universo entonces si se precedió a la creación del universo imagínate si precedió a la creación del universo ¿cómo no se van a someter las cosas al nombre bendito de Yahweh Yahshua Hamashiach que es eterno? ¿cómo no se van a someter todas las cosas si tú guardas la Torah? porque la Torah precedió a tu cuerpo a mi cuerpo a esta tierra a este mundo para que se entienda a este mundo precedió a la formación de Júpiter un decir porque no se llama así no tienen nombres a Saturno es un decir ¿me entienden? a los nombres de los planetas no interesa ahorita si interesa pero no para el tema no sino que si se precedió a todo eso a las constelaciones ¿cómo no se va a someter ahora a la naturaleza al nombre de Yahweh? ¿quién va entendiendo? de los que me ayudan a ministrar y de todos los hermanos porque todos me van a ayudar a ministrar tienes que entender eso bien bonito amado amada si la Torah si fue dada hace 3.300 años a Moshe y al pueblo de Israel pero la Torah precedió a la formación del universo y si precedió a la formación del universo ¿cómo no se va a someter que tú le digas a un hueso que funcione bien y funcione? yo sigo viendo de milagro yo sigo caminando por milagro y estamos aquí muchos por milagro aleluya entonces la Torah es nada menos por así decirlo que una luz de lo que llamamos la mente de Dios para que se entienda estoy predicando así la Torah es nada menos que una luz de lo que llamamos la mente de Elohim es nada menos que eso pero es todo el eterno dio su Torah pero la Torah no es el eterno la Torah no es todo el eterno ¿se va entendiendo? entonces si nos dio la Torah pero ella precedió a la creación del universo entonces es parte de lo que nosotros conocemos podemos decir tangiblemente para que se entienda como la mente de Elohim ahora voy a decir algo en la unión conceptual entre Yahweh y su mundo por así decirlo esa es la unión conceptual es el concepto entre Yahweh y su mundo por así decirlo es la unión conceptual entre Yahweh y nosotros como Israel que tenemos a Yahshua la Torah viviente este es un tema un poquito profundo pero si no entramos más a profundidades podemos seguir con leche toda la vida no vamos a avanzar nada ahora hemos oído tú y yo tienes que cumplir los mitbots tenemos que cumplir los mitbots en singular mitzvah tenemos que cumplir una mitzvah vamos a cumplir un mandamiento vamos a cumplir los mitbots vamos a cumplir los mandamientos pero tenemos que entender que el nombre de los mitbots y anoten esto viene del verbo let sabot let sabot ya vamos a empezar primeramente el eterno en el mensaje en Hashem Yahweh con las clases de hebreo y brit let sabó let sabó let sabó quiere decir ordenar pero no ordenar como lo se entiende en el español en el español hay mucho hay una gama de de artículos ordenar quiere decir que yo ponga en orden unas hojas en su lugar let sabó quiere decir dar órdenes para que se cumplan se entiende amados en español quiere decir dos cosas pero en hebreo no let sabó quiere decir dar órdenes y de ahí nace mitzvot mitzvah let sabó dar órdenes se acabó ahora con todo esto que yo te he dicho anteriormente de entrar a la cuarta dimensión en el hombre grande a los huesos a los ligamentos el aparato digestivo el aparato respiratorio que funcione bien si está en la raja en la compasión la misericordia del eterno que sane a esa persona ¿cómo vamos a hacer nosotros si decimos bueno no quiero cumplir los mitzvot o no se me antoja ir al shabbat o lo voy a guardar a mi manera no necesito de more no necesito de maestro no necesito no eso no lo quiere el eterno el eterno ha puesto maestros para que nos enseñen a todos tenemos que guardar la Torah como él lo dice no como se nos antoje no como nosotros creamos que es lo correcto no no haciendo cosas mundanas y paganas y medio guardando Torah porque eso no sirve el et sabó ordenar él dio órdenes cumple el shabbat entro al pacto de la milah cumple los dicen mis bots los diez los diez mandamientos cumple toda la Torah el et sabó cuando la persona se vuelve obediente a las órdenes de Yahweh entonces tiene a Yashua como Mashiach puede ser puede ser algo que está en brija ya lo hemos repetido mucho porque me dices Adon Adon y no haces lo que yo te digo porque me dices Adon Adon y no haces lo que yo te digo el et sabó te estoy ordenando que hagas esto y no lo haces yo no soy tus señores Hazatán nos podría decir no queremos oír eso entonces hay una respuesta cuando nosotros decimos bueno el etero nos está diciendo guarda los mitbos guarda los mandamientos cumple esta misba let sabó let sabó estoy ordenando él no está pidiendo por favor no está pidiendo si lo quieren o no la gente no lo entiende tú sí amado precioso por eso estás acá let sabó ve a guardar sabat y tú vienes pero tu cuerpo tu cabeza tus manos tus pies están dispuestos a cumplir esa orden el et sabó cumple con el sabal el et sabó es el mal sabat le doy la orden de que guardes el sabat tu cabeza entonces ya empieza a pesar voy para las damas de casa voy a cocinar antes para no prender fuego en sabat voy a cocinar doble para comer mañana en mi familia nosotros como varones vamos a trabajar así así rápido 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 para que podamos guardar sabat ya nuestra cabeza nuestras manos están dispuestas a venir a adorar al rey de la gloria y nuestros pies están dispuestos a venir corriendo o en combi en bicicleta como veamos cada uno de nosotros en tu carro etc porque tenemos que venir todos aquí como un cuerpo que somos en Mashiach a guardar la Torah porque él dio una orden y se acabó es irrevocable el et sabó guarda orden orden ¿amen? se va entendiendo ahora pon atención ¿cuántos están acá todavía? una persona que no le ha nacido esto no puede entender esto su cabeza están pensando en el novio pagano sus manos están pensando en agarrar al novio pagano sus pies están pensando en ir a correr para encontrarse con el novio pagano su cabeza está pensando cómo hacer dinero en Shabbat sus manos están pensando es decir un decir está pensando con su cabeza cuánto dinero van a recibir sus manos cómo va a llevar ese dinero con sus pies al banco y aumentar su cuenta bancaria quién va entendiendo cómo va a entrar a la cuarta dimensión cómo va a ver la gloria de Hashem Yahweh no lo va a ver nunca es más el problema es este pues yo tengo que estar muy pendiente del rebaño roe es aquel que es el pastor gabay es el que está guardando el rebaño entonces yo lo hago de gabay también aunque ese también los ancianos cumplen la ambitva de ser gabay pero un gabay es el que está inspeccionando que todo esté bien que las maestras estén andando las clases correctamente que los temas que se van a dar aquí sean los correctos en Shabbat en la mañana que la halel vaya a salir bien que mañana vamos a ver el ensayo de Rosh Bodech aleluya entonces ahí la estoy haciendo no de roe sino de gabay vamos entendiendo bueno entonces si yo tengo si yo si yo soy el roe pero al mismo tiempo soy el gabay entonces yo tengo que cuidar el rebaño de que no se nos contamine de que haya gente libre ahora tú tú vas a a responder ahí en tu cabecita mi amado precioso precioso en el eterno si realmente tú estás cumpliendo con la Torah y tu cabeza tus pies y tus manos yo quise poner esos órganos nada más porque son los miembros digamos para que se entiendan son miembros que van a servir para hacer algo las manos y los pies podemos hacer otras cosas con otros con otros órganos o con otros miembros pero estoy hablando generalmente de lo que lleva a pecado entonces esa persona nunca va a ver la gloria del Ojim si no está conectado con Yahweh y recuerda el único puente la única escalera sin ser irreverente es la luz de Yahshua Hamashiach ahora es así de sencillo ponga mucha atención Yahweh da una orden y si se cumple esa orden entonces se une uno para la redundancia o se une uno si no hay redundancia con Yahweh al cumplir una orden y debe ser todas las órdenes tú estás unido con Yahweh entonces tendrás prosperidad y ya lo decíamos anteriormente anteriormente en bendición en espíritu alma nefesh que hay varios clases no clases de alma sino varios grados de alma eso lo vamos a administrar después y guf cuerpo te va a bendecir en salud si estás enfermo te sana no sana porque él es bueno si te hace falta que ese dinero te lo va a dar pero tienes que etzarih ya lo decíamos tienes que etzarih es more shabbat tienes que guardar shabbat etzarih es more mohadi tienes que guardar las fiestas tienes que guardar la santidad y entonces si estás interconectado con Yahweh y el eterno te va a dar toda bendición si algo está fallando en tu vida que no esté funcionando bien vamos que hay falta de que es que no se está cumpliendo bien la Torah si no entendemos eso de que serviría que siguiéramos avanzando con más temas tenemos que entender esto pues cada vez que tú y yo cumplimos una orden de Hashem Yahweh nos estamos interconectando con él y él nos bendice porque él es bueno si no se cumple la mitzvah el mandamiento los mandamientos entonces hay una desunión y la gente acaba ciega y loca por eso por eso tú que estás acá ahora que estás acá todavía y yo te digo todavía para que te mantengas en Kedushah no te desconectes de Yahweh no peques no te aproveches de los ajín de los hermanos no prendas la televisión mundanota ni la música mundana no veas las asquerosidades en la televisión que los no veas nada de eso necesitas estar en Kedushah y entonces podrás hacer muchas cosas en el hombre bendito de Yahshua Hamashih recuerda la oración de un justo de un tzadik puede mucho y vamos a necesitar eso mucho amados por todo lo que viene ahora todo esto tiene que tener un contexto más profundo más profundo no sólo el alma del obediente sino también el cuerpo que aparentemente le impide elevarse por sobre las limitaciones físicas de este mundo pero ¿qué está usted diciendo Roe? ¿qué está usted diciendo? mira todo esto tiene que tener lo voy a decir día al día despacio despacio todo esto tiene que tener un contexto más profundo no sólo el alma del obediente tiene que elevarse para que se entienda sino también el cuerpo el cuerpo que aparentemente le impide elevarse porque es carnal la inclinación recuerda el la inclinación a hacer el bien la inclinación a hacer el mal entonces no solamente el alma del obediente tiene que crecer también el cuerpo y el cuerpo es aparentemente le impide elevarse sobre las limitaciones físicas de este mundo pero ¿qué estoy diciendo? bueno si las manos de una persona no están en Kedushah si los huesos de tu mano de mi mano no exaltan a Yahweh porque ya vimos que todo lo que respire alaba a Yahweh y leímos en el Salmo 35 verso 10 que hasta los huesos le alaban y le exaltan ¿se entiende? ¿se entiende? entonces para la bendición de los niños cuando tu papá mamá le impone las manos a los niños ¿qué le estás transmitiendo a tus niños? ¿bendición o maldición? cuando alguien pasa a la a la oficina pastoral ¿qué le estoy impartiendo a una persona? si quiere que ore por ella o quiere que le imponga las manos no puede orar por mí por favor ¿qué voy a hacer? los huesos cada falange así se llaman los huesitos falange cada falange tiene que estar en Kedusha santificada cada falange estoy hablando de cada huesito en el dedo índice tenemos tres entonces si no hay eso no sucede nada y ciertamente tú dirás bueno entonces ¿por qué los goyín muchas veces rezan oran o hacen muchas cosas y los escucha Dios tú podrás decir eso recuerda que la tierra sigue interconectada con Yahweh y lo hace por misericordia por compasión porque la lluvia también cayó sobre los malos ¿se entiende? la lluvia cae sobre buenos y malos y el sol sale para buenos y malos pero ese es una misericordia una misericordia pero no es para los hijos la rajamil los rajamil las misericordias las compasiones son para los vener Israel recuerda si yo con mis manos estuviera pensando cómo hacer más dinero cómo hacer esto cómo hacer el otro todo el tiempo con la codicia y la avaricia cómo yo iba a imponer manos no se puede cómo le vas a imponer las manos a tus hijos cuando estén enfermitos el eterno no lo permita pero vamos a suponer que lo permite como una prueba para ti también para el niño o para tu esposa o para tu esposo cómo les vamos a imponer manos yo me incluyo hermanos cómo le vamos a imponer manos si cada falange está consagrada al diablo tiene que estar consagrada cada falange a Yahweh todo lo que respira bendiga a Yahweh y si oramos y la persona no se sana es porque Yahweh así lo permite amén aleluya estoy diciendo que la persona sea kadosh que el papá sea kadosh y ore y se postre y ayune pero el eterno tiene otros planes y sus planes son perfectos y no necesita ningún consejo nuestro entonces así conectado con Yahweh el hombre es capaz de utilizar todo lo que hay en el mundo para primero voy a leer despacio así conectados con Yahweh en Kedushah el hombre es capaz de utilizar todo lo que hay en el mundo todo lo que hay en el mundo número uno para reconocer a Yahweh como el rey de la gloria porque Eliseo tuvo que cortar un palo y mandarlo hacia el agua para que brotara el hierro que no le podía haber dicho al hierro que flotara si podía haber hecho eso pero el eterno quiere que empleemos cosas también se entiende una de las preguntas que más me hacen es en internet es por qué Yahshua Hamashiach hizo lodo escupió puso saliva K2 aleluya y entonces le puso el lodo al ciego porque es que no tenía ojos y tenía que ser hecho como la tierra porque de ahí fue hecho el hombre te vas a encontrar no por favor vamos a entrar a cosas más profundas entonces no te vayas a extrañar que al rato yo hago muchas cosas aquí adentro y aquí también pero hago más cosas afuera que tú no ves pero ya vas a empezar a ver ya es el tiempo que lo empieces a ver aleluya si tú me ves con una vara algún día no crees que yo me creo Moshe si me entiendes pero yo utilizo muchas cosas y el eterno por su gran misericordia su gran compasión me ha respondido te va a responder también a ti te ha respondido muchas veces a ti se escuchó muchas veces te ha respondido a ti no debemos de ser malagradecidos ninguno de los que estamos acá pero vamos a ver cosas tremendas 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 entonces decía yo es reconocer a Yahweh número uno y número dos servir a Yahweh con su cuerpo con su cuerpo servir a Yahweh con su cuerpo entonces así se canaliza lo espiritual fíjate muy bien lo que voy a decir y anótalo por favor así se canaliza lo espiritual haciéndolo descender hacia lo material esto parece locura y vas a decir parece clase de álgebra denos una cosa mira tienes que entender que entonces con tu oración amado hermano amada hermana se canaliza lo espiritual el eterno utiliza canales y no estoy hablando de Kabbalah tú eres un canal de bendición si te guardas en santidad yo soy un canal de bendición si me guardo en santidad no estoy hablando de Kabbalah él utiliza a sus hijos no utilizó a Moshe para bendecir al pueblo él fue el canal él fue el medio si quieres ponerle otro nombre él fue el medio entonces así se canaliza lo espiritual lo que viene del tercer cielo haciéndolo descender hacia lo material y entonces como una tefilá le ordeno a los huesos que funcionen bien en el hombre grande Yahshua HaMashiach ¿dónde está Yahshua HaMashiach ahorita? está en el tercer cielo y es necesario que el cielo lo retenga hasta que sean restauradas todas las cosas Hechos 3.21 se está canalizando la bendición la fuerza la unción el poder de su bendito Ruajacodes desde el cielo hasta la tierra ¿se va entendiendo eso? aquí está el Ruajacodes pero no nos dijo que oráramos en el nombre del Ruajacodes nos dijo que oráramos en su nombre y su nombre es Yahshua te hago una pregunta Yahshua ¿dónde está? ¿en el tercer cielo? Amén entonces ya en que Dushai cumplieron todas las características que vimos anteriormente se va a canalizar la bendición desde el tercer cielo hacia lo material y entonces tú le das la orden que funcionen bien los huesos es un ejemplo de tantos y entonces el Eterno hace que descienda la fuerza espiritual de él la Otsma fuerza y entonces ese poder ese poder de él va a hacer que ese hueso esto puse el ejemplo de un hueso pero hay tantas cosas porque orar va a actuar en lo material y es lo espiritual que no se ve y va a actuar en lo material que si se ve va a actuar lo de la cuarta dimensión que no se ve y va a actuar en la tercera dimensión Aleluya Aleluya porque Yahshua Hamashia después de resucitado podía entrar al aposento alto sin abrir las puertas cuarta dimensión es visible e invisible no te acuerdas de la oración de antes se entiende Aleluya Aleluya algunos se lo captaron bendito es Yahshua Hamashia ahora para que se va entonces para que tú y yo vamos a canalizar lo espiritual haciéndolo descender hacia lo material para número uno para sí mismo y para los demás tú necesitas esa bendición entonces tú necesitas que venga lo espiritual hacia lo material tú estás enfermo te duele la cabeza un ejemplo no vamos a hablar de migraña que ya hablamos pero tú necesitas sanidad entonces ¿de dónde vas a sacar el remedio? ¿te vas a tomar dos aspirinas antes de orar? ¿de dónde vamos a sacar? ¿de dónde se saca la sanidad? de lo que no se ve de la cuarta dimensión recuerda y lo digo por quinta vez no es clase de Kábala de Torah de poder de Yahshua Hamashia de Suruah HaKodis ¿omén? ahora si tú vas a orar para ti mismo y para los demás cualquier persona que tiene un dolor se lleva luego luego la mano hacia donde está el dolor le duele el estómago se va a llevar no exactamente al estómago tendría que abrirse ¿verdad? pero si al abdomen pues regla ¿omén? y entonces lo que lo que lo que lo que lo que va a hacer es llevarse la mano aquí si si le pica una abeja acá de inmediato se lleva la mano allá ¿por qué las manos? ¿qué no serán las manos de un Kadosh? si cada falange está y cada hueso está exaltando a Yahweh Baruch Hashem Yahweh Sebaot ¿omén? y entonces así viene para sí mismo y para los demás la imposición de manos por eso el Brit Hadashah dice tantas veces ya sobre eso dimos un tema sobre la imposición de manos la doctrina de los Shalajim de los apóstoles de los Shalajim de los bautizos de los Tevilot de la imposición de manos de la imposición de manos pero con esas manos ¿cómo están? realmente estamos llevando a cabo el Tevilín 24 ¿quién subirá al monte de Yahweh solamente limpio de manos y puro de corazón? pero saliendo de la Keila hacemos cosas indebidas no hay bendición el Eterno está sanando a la mejor a esa persona porque Él es bueno pero no te está utilizando a ti como canal o no nos utilizaría como canal y queremos ser bendición queremos ser canal de bendición para otros pronto muy pronto lo vamos a necesitar muchísimo con la tribulación ahora voy a hacer más profundo lo que voy a decir pero lo voy a decir con su alma puede ascender más allá del mundo material y entrar al mundo espiritual y no me estoy refiriendo a los viajes astrales con su alma puede ascender más allá del mundo material y entrar al mundo al ámbito espiritual y no me estoy refiriendo a los viajes astrales sino que por la emunaj alcanzar muchas cosas entre lo principal que no son cosas almas que tuve que hacer y te lo voy a decir con toda humildad el eterno está viendo mi pensamiento el conoce bien mi corazón que tuve que hacer para irme a poner frente al mar allá en Veracruz y decir padre yo reclamo que de España se empiecen a comunicar después llegué aquí padre que se empiecen a comunicar de otros países que nos vean de otros países es el nombre grande Yahshua Hamashiach todo poder del diablo por medio limpia mi territorio tanto en la tierra como en los aires de toda potestad demoníaca ayudado por tu malaj Mijael y tus kadoshim malajim guerreros ¿qué tuve que hacer ahí? elevar mi alma para ascender más allá de lo material y no hice un viaje astral no hago cábala no sé si se va entendiendo entonces al ascender el alma porque ya no está sujeta a la concupiscencia si estuviera sujetado a la concupiscencia y mi cabeza y mis pies y mis manos corrieran para servir al pecado entonces ¿cómo me voy a atrever a orar así? el eterno no me hubiera oído me hubiera oído pero no hubiera no hubiera respondido él escucha pero no hubiera respondido entonces para los que les guste anotar tu amada está siendo grabada con su alma puede ascender más allá del mundo material ¿entiendes? amado toda la keila recuerda aquí no hacemos negocio con la palabra del eterno toda la keila tiene que tener este disco y el disco de mañana y las grabaciones que vienen porque nos vamos a ir más fuerte vuelvo a repetir para los que les guste anotar con su alma puede ascender más allá del mundo material no te conformes con poco tenemos un elojín grande perdóname la expresión no es falta de reverencia al eterno yo le amo con todo mi corazón despachate con la cuchara grande porque el es grande aleluya y si te nace alábale porque el vive exáltale porque el vive Yahshua jamasíach vive Yahshua jamasíach vive Yahshua jamasíach vive aleluya 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 le jale el al eterno ahí atrévete a eso amado el es bueno aleluya aleluya es que ahorita están sucediendo muchas cosas acá en donde vamos están sucediendo muchas cosas en el consultorio o donde ahorita el eterno me está llevando están sucediendo muchas cosas entonces lo que yo quiero ya lo que puso el eterno ya en mi en mi corazón en mi corazón es dales esto tú tienes que entender esto pero dáselo a ellos tu alma puede ascender más allá del mundo material no me estoy refiriendo a la limitación eso es del diablo no me estoy refiriendo a los viajes astrales eso es del diablo quedó claro eso hombre ahora así como los médicos bueno rofé rofé quiere decir médico así como los médicos para curar porque el que sana es Yahweh la curación es poner mertiolate etcétera dar una sutura eso es curación pero quien da la sanidad quien va a hacer que cierre esa herida los hilos no Yahweh sino se revienta todo eso entonces así como los médicos para curar y vuelvo a repetir debemos nosotros como médicos conocer los miembros del cuerpo porque los cuerpos los miembros del cuerpo están interconectados entre sí si tú te picas acá te duele hasta acá ¿por qué? si te picaste acá ¿por qué te duele hasta acá? porque aquí está el plexo solar ¿y qué es eso? es una forma de sol y no es idolatría así está los libros de medicina y tiene forma son rayos así de nervios y ese plexo solar da los nervios que van hacia hasta brazo ante brazo las manos entonces si hay yo los médicos tenemos que conocer bien los miembros del cuerpo porque están interconectados ellos están esos están interconectados entre sí entonces sólo así se logra la curación del enfermo ¿cómo cómo empezar cómo diagnosticar un apéndice? si yo soy médico voy a diagnosticar un apéndice los jóvenes de 12 años a 20 y tantos años empiezan con un dolor acá posa ilíaca derecha los niños empiezan con el dolor en el epigastrio acá arriba yo tengo que reconocer eso y no es gastritis en las personas de la tercera edad es lo más tremendo dar con un diagnóstico pero no es la gran cosa porque Yahweh está con nosotros pero cuando la persona es de la tercera edad el dolor es difuso ¿dónde le duele? acá sí acá sí acá sí entonces ¿verdad? y entonces tenemos que ser juiciosos ¡aleluya! bueno entonces eso me toca como médico a ti como Benéidrael te toca conocer tu alma y eso es a lo que vamos a estar viendo todos esos temas próximos entonces así se logra la curación del enfermo en lo físico así en cada problema en cada problema que una persona tiene en lo espiritual hay una mitzvah que no se está cumpliendo cada problema una persona que no tiene ni para la combi para venir acá es que no está cumpliendo una mitzvah eso es lógico es lógico ese es el diagnóstico no está cumpliendo una mitzvah su cabeza sus manos y sus pies no están consagrados a Yahweh y ahí todo lo que respira alaba al diablo pero aquí todo lo que respira alaba a Yahweh se entiende y entonces por eso hay necesidad económica y por eso hay problemas y por eso hay muchas cosas así que entonces cada problema espiritual hay una mitzvah que no está siendo cumplida y por eso se enferma el alma y repercute en el cuerpo Moshe es llamado hombre de Elohim porque logró transformar su cuerpo físico en un templo del Ruajacodis logró transformar su cuerpo físico en un templo divino aunque tú me podrás decir bueno todavía no había venido en la fuerza del Ruajacodis pero el eterno le hablaba aleluya aleluya entonces Moshe llamado hombre de Elohim que se diga a cada uno de nosotros esos varones a los dos varones a las mujeres mujeres de Elohim hombres de Elohim entonces ¿por qué se dice que es hombre de Elohim? porque logró transformar su cuerpo físico su cabeza voy a hablar de su cabeza sus manos y sus pies nada más en templo del Ruajacodis vamos a Shemot ahora sí por favor abre tu Torah en Shemot Éxodo 34 28 Éxodo Shemot 34 34 28 al 30 ¿quién tiene Éxodo 34? 28 al 30 ¿lo tienen? y él estuvo allí con Yahweh 40 días y 40 noches y no comió pan y bebió agua y escribió en las tablas las palabras del pacto los 10 mandamientos y aconteció que descendiendo Moshe del monte Sinai con las dos tablas del testimonio en su mano al descender del monte no sabía Moshe que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Elohim Yahweh y Aarón y todos los Benéis Israel miraron a Moshe y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él entonces Moshe los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación de la Keilah volvieron a él y Moshe les habló ¿qué tanta comunión logró tener con el Eterno? aleluya aleluya que su rostro resplandecía ¿qué tanta comunión tuvo que tener con el Eterno? ahora vamos a Debarim pero ellos tuvieron miedo ¿te das cuenta? tuvieron miedo y entonces eso es lo que pasa actualmente si un sadique empieza a ser usado por Yahweh y etc entonces la congregación como tiene miedo no ya se acabó eso nada de miedo vamos por la victoria aleluya ¿quién tiene Debarim Deuteronomio 9-9? cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra las tablas del pacto que Yahweh hizo con vosotros estuve entonces en el monte cuarenta días y cuarenta noches sin comer pan y beber agua verso 10 y me dio Yahweh las dos tablas de piedra escritas con el dedo del ojín y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Yahweh en el monte ya había hablado después escribió ¿se acuerdan? del medio del fuego el día de la asamblea ahora pon mucha atención lo que voy a decir pon mucha atención ¿cuántos están atentos hoy? escuchen muy bien lo que voy a decir si un hombre voy a hablar nada más del varón ahorita su cabeza está consagrada a Yahweh sus manos están consagradas a Yahweh y sus pies están consagrados a Yahweh es un es un hombre de Elohim ¿es así? porque no le está sirviendo para nada al enemigo hacia atrás se ha reprendido el nombre grande Yahshua Hamashia entonces la brajá la bendición de un hombre de Elohim es mucho muy importante no idolatremos a ningún hombre y maldito el hombre que confía en el hombre pero ciertamente aquí dice que oremos unos por otros y que la oración del justo puede mucho ¿se entiende? de eso vamos a hablar después entonces la brajá o las brajot las bendiciones de un hombre de Elohim que es un hombre de Elohim Yahweh es mucho muy importante porque al cumplir la Torah está conectado ya lo habíamos dicho anteriormente por así decirlo con Yahweh ¿y por qué está conectado? recuerda le tzabó le tzabó le da una orden y la cumple le da otra orden y la cumple le da otra orden y la cumple en primer lugar cumple toda la Torah los midbots pero aparte le va dando otra orden entonces sigue conectado con Yahweh ayunaste esta semana estás conectado con Yahweh leíste la Torah estás conectado con Yahweh ah pero la hiciste tú y yo hicimos Torah ayudamos al menesteroso a la viuda al huérfano estás conectado con Yahweh entonces la brajá que tú lances es bendición entonces tu alma se eleva sobre lo físico recuerda por favor no estoy hablando de viajes astrales se trata de la emunaj y entonces empiezan a surgir los milagros y se empiezan a alcanzar bendito es Yashua Hamashiach miles y miles y miles de almas para gloria de Yahweh Zebaot letzabó de ahí mitzvot mitzvah pregúntate ahora tú entiendes no cierres tu biblia no seré sultanar ahora tú entiendes porque mi obligación como roe es llevar el rebaño pero como gabay es observar el rebaño y que nadie haga algo indebido y exhortarlo y llamarlo y decirle estás haciendo esto y si no hay teshuva si hay teshuva se nota en la persona que hay teshuva que hay arrepentimiento que dice yo me arrepiento y yo no quiero dejar de cumplir con los mitzvots pero si esa persona no tiene consagrada su cabeza sus pies y su alma va a seguir resbalando porque es un rebelde y entonces tenemos que tomar lo que dice la Torah llamarle otra vez y si no entiende tenerle por gentil y publicano porque eso es es un goy es un goy es un gentil que no quiere estar conectado con Yahweh y nosotros no tenemos nada que ver con esa persona o con esa o esa persona sea hombre o mujer dentro de poco ya los servicios van a ser a puerta cerrada y van a ser así porque no tenemos por qué tolerar que los que ya estamos conectados con Yahweh venga cualquier persona para cualquier persona si podrá venir pero a entrevistarse el miércoles y ver si es digna o no de venir a guardar Shabbat con nosotros no piensas que estoy siendo exagerado eso ya desde hace días lo vengo ya orando se escucha porque es una comunión con el eterno es el día principal y es una cosa privada de la Keilah con Yahweh amado escucha les deseamos de parte de todos aquí Shalom Nubrahod paz y bendiciones y bendiciones Gracias por ver el video.